¿Qué es el conflicto de Paula Echeverría con la etnia gitana? Abre este éxito, sobre el conflicto de Paula Echeverría con la etnia gitana, yo pediría perdón. La presentadora fue relacionada hace unos meses con David Bustamante, por lo que suele ser preguntada por los asuntos referentes a Paula Echeverría, ex mujer del cantante. Así, la periodista se ha referido a la controvertida comparación de la actriz y ha declarado que ella pediría disculpas. Las declaraciones de Paula Echeverría, 40, que dijo que compararle con Dulceida era como comparar a Dios con un gitano, siguen dando de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido Areste Ixido, 31, que fue preguntada sobre el asunto en una entrevista realizada por 10 minutos. La joven quitaba hierro al asunto, pero daba un consejo a Paula, no sé si ha pedido perdón o no. . Yo lo haría. . . Yo me he equivocado muchas veces y, evidentemente, cuando te equivocas, hay que pedir perdón, manifestó la periodista. . No ha sido la única famosa en hablar sobre la comparación de la intérprete. . . Su compañera de profesión, Elena Furiasse, ha tratado de echar una mano a la actriz, no es el comentario más acertado, pero no creo que Paula lo hiciera con ningún tipo de maldad. . Yo tengo mi parte gitana y no creo que ella tenga nada en contra de los gitanos, decía la hija de Lolita. . 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 ¡Gracias!